Yasuhiro Wada, conocido diseñador y director de videojuegos, además de considerarse padre de la saga Harvest Moon, nos trae junto a Arc System Works un curioso juego de simulación en el que tendremos que gestionar nuestro propio mundo en forma de cubo. La infancia de Wada estuvo fuertemente marcada por la serie japonesa de finales de la década de los 60 llamada Ultra 7, así es como el diseñador de videojuegos comenzó a sentir curiosidad por el espacio exterior y siempre anheló la posibilidad de crear un videojuego relacionado con la creación del universo. Gracias al estudio de Arc System Works, Wada ve como sus anhelos finalmente se hacen realidad con esta nueva propuesta, Birdies The Beginning, un simulador de vida de lo más curioso que ofrece varios modos de juego y horas de entretenimiento. De la mano de NIS America y Bandai Namco, Birdies The Beginning llega a nuestro país dando un formato físico como digital. En el interior de uno de los centenares de libros de nuestro abuelo encontraremos una misteriosa nota, un mapa que nos indica la posible localización de un tesoro escondido en las profundidades del bosque, un lugar que nos invita a ser descubierto cuanto antes. Nos adentramos en el boscaje descubriendo una misteriosa cueva y en su interior una luz cegadora nos descubrirá un lugar secreto que jamás hemos visto. Así da comienzo, Birdies The Beginning, un sandbox de tipo dios en el que tendremos que crear vida, desde el más primigenio de los seres que habitaron nuestro planeta hasta conseguir una civilización avanzada. ¿Te imaginas poder crear un mundo donde conviven humanos y dinosaurios? En Birdies The Beginning es posible y os aseguro que es muy divertido. Comenzaremos la partida con un primer nivel a modo de tutorial. Navi será nuestro guía en esta aventura y permanecerá a nuestro lado en todo momento para explicarnos cuál es el siguiente paso a seguir y nos proporcionará ayuda en caso de atascarnos. El jugador manejará a Avatar, al que le podremos cambiar el nombre y siguiendo los pasos de Navi comenzaremos a crear nuestro ecosistema a partir de 3 ingredientes básicos para la creación de especies en un cubo completamente vacío. Agua, calor y caldo de vida para acelerar el proceso evolutivo. Con estos sencillos ingredientes crearemos el primer ser primigenio o lo que es lo mismo, el fitoplancton, que más tarde evolucionará a zooplankton, el primer organismo multicelular que se alimentará de fitoplancton para sobrevivir. Así da comienzo el primer eslabón de la cadena alimentaria. A partir de aquí, según el estado de nuestro mundo, comenzarán a nacer nuevos seres acuáticos que con el paso de los miles de años evolucionarán y conseguirán adaptarse finalmente a la Tierra. Seguidamente Navi nos irá proponiendo retos que debemos ir cumpliendo para seguir avanzando, aunque no será necesario ir directamente hacia el objetivo de la misión. La creación de un ecosistema no es nada fácil, hay muchos factores que influyen en la evolución de las especies de nuestro cubo. Las fluctuaciones de temperatura tendrán un papel relevante a la hora de que nazcan nuevos seres. Los mares calentarán la temperatura ambiente y aumentarán la humedad. Las montañas descenderán la temperatura y veremos cómo se adaptan las distintas especies a un clima más frío. Las aguas profundas propiciará el nacimiento de otras especies distintas a las que viven en Bajillos, por ejemplo. Nos llevará un rato a conseguir un mundo rico y variado en especies y en ocasiones puede resultarnos monótonos, ya que la única finalidad será la de ir evolucionando criaturas. En cambio, puede resultar muy entretenido hasta el punto de pasarte las horas sin darte cuenta si experimentas con el entorno para conseguir atrapar las más de 300 criaturas disponibles en el juego. Verdeis The Beginning ofrece varios modos de observación de nuestro mundo que nos hará más sencillo llevar a cabo nuestros objetivos. El modo micro nos permite explorar libremente teniendo una visión real de nuestro mundo, además de disponer de un minimapa que podremos controlar mediante la cruceta del mando para ampliar una zona o para que nos diferencie mediante puntos los vegetales de los animales. Desde el modo macro podremos ver el cubo desde una perspectiva más distante, controlar mediante un panel el estado de nuestras especies, nacimientos, criaturas que están al borde de la extinción o la cantidad de agua y vegetación total del cubo. El modo macro, además, permite controlar el tiempo acelerándolo o pausándolo según nos convenga. Por último, un modo de visualización en primera persona muy útil para localizar especies nuevas y así poder capturarlas con mayor facilidad. Verdeis The Beginning consade un total de cinco episodios que al terminar cada uno de ellos se nos evaluará teniendo en cuenta si hemos conseguido capturar una especie rara, si hemos capturado cierto número de organismos, si hemos completado el nivel sin usar una semilla de evolución o hemos conseguido capturar todos los organismos del nivel. Verdeis The Beginning dispone además de una amplia biblioteca en la que aparecen todas y cada una de las especies tanto vegetales como animales disponibles en el juego junto con su respectiva descripción y además la posibilidad de ver el conjunto de especies en un árbol. Esta última opción es realmente útil cuando se precisa evolucionar una especie en concreto o cuando por algún descuido se ha extinguido y necesitas al primer individuo para volver a evolucionarlo desde el principio. Por otra parte, Verdeis The Beginning puede jugarse de forma totalmente libre eligiendo entre cinco tamaños de cubo y crear un mundo a tu gusto o también puedes optar por jugarlo en modo challenge donde nos proponen varios retos de menor a mayor dificultad cumpliendo con una serie de condiciones como por ejemplo crear un Plexiosaurio en un cubo relativamente pequeño en un límite de tiempo. Una vez cumplido el reto podemos repetirlo tantas veces como queramos con tal de superar nuestro récord. Teniendo en cuenta que Verdeis The Beginning ha contado con un presupuesto indie, el apartado gráfico no defrauda. Quizás se le prestaba a tener unos gráficos más realistas pero han sabido suplir las carencias visuales de un presupuesto ajustado dándole un toque infantil mezclando gráficos cartoon y claymation. Por otra parte el apartado de sonido no destaca precisamente y es que la relajante melodía se torna monótona sobre todo cuando pasas mucho tiempo construyendo. Lo mismo sucede con los efectos de sonido de las especies echan falta algo más de variedad. Verdeis The Beginning es un juego de modo dios que brinda la oportunidad de crear un mundo totalmente a tu gusto y en el que se salta algunas normas pudiendo crear un ecosistema único en el que convivan especies que en realidad no lo hicieron. Es por ello que el título es muy curioso y divertido con infinidad de posibilidades. No es un título que pueda recomendar al gran público pero en cambio es una buena opción de compra para aquellas personas que les guste la temática y quieran divertirse experimentando con el medio y la evolución de las especies. A pesar de no ser un juego con fines didácticos consigue despertar la curiosidad por la creación del universo.